¿Cuáles son las acusaciones que hacen en tu contra? ¿Te vas a defender de qué es lo que sucede en realidad? ¿Tú tienes un trabajo ahí, en ese lugar? La policía dice que tú apareces en la cámara de vigilancia. ¿No tienes nada que decir? No. ¿Eh? ¿Por qué vas a defender lo que te acusan? Admita tu culpabilidad. Ellos son los que saben, ellos hacen lo que ellos quieran.